¿Con qué es la identidad? Cuando pensamos en la identidad, estamos hablando no solamente de que me llamo Megan, soy americana, soy mexicana, soy afroamericana, no solamente se trata de la identidad, de la raza, pero también se trata de tu religión, de tu familia, la estructura de tu familia, tu cuerpo. Si eres chelita, flaquita, amiguita, chaparita, todo eso se trata de tu identidad. ¿Dónde creciste? ¿Cuáles países has vivido? Si tu abuela vivió contigo o si no, si tuviste papás jóvenes. Todo eso se mezcla para ser tu identidad. Entonces me gustaría, no sé si están dispuestas, comenzar con un huevo. Si están dispuestas, pero para hacerlo tenemos que sentar aquí en las sillas. ¿Se puede? Sí. Ok, vámonos. Y vamos a quitar todas las sillas menos una, ya que estén sentadas. No, nos van a sobrar. Creo que nos van a sobrar. O posiblemente van a ser perfecta la cantidad. Casi, casi. Ok, entonces vamos a quitar esta. ¿Quieres quitar aquí? Ok, ándale. Y si viene alguien más, entonces nos sentamos. Ok. En ese huevo, lo que vamos a hacer es que la persona que está en el centro va a decir, un viento sopla y todos los que tienen o que son, se muevan. Y en ese momento, cuando decimos eso, vamos a decir una calidad de tu identidad. Ok. Y todos que están, tienen la misma calidad, se van a subir y tienen que encontrar una nueva silla. Ok. Jugamos ese huevo con sus hijos. Por eso les estoy mostrando. Y la que se queda tiene que decir la próxima cosa. Ok. La que se queda sin silla. Ok. Entonces les voy a dar un ejemplo. El viento sopla y se mueve a todos que vienen de familias divorciadas. Se muevan. Yo me voy a encontrar. Sus tías. ¿Todas las demás? ¿Los papás estaban casados? Ok. 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 Entonces ahora tú dices, el viento sopla por cualquier persona que... El viento sopla por cualquier persona que... El viento sopla por cualquier persona que emigró a Estados Unidos en su niñez. Tienes más de dos hijos. No, no, no. 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 El viento sopla si... Tienen más de dos hijos al cícer. el viento sopla si hablamos más de idioma para esta vez lo dejamos hacer pero muy bien tienes razón ¿no? anything with your identity could be something about your body like you know like anybody who has black hair el viento sopla si el viento sopla si el viento sopla si alguna vez sus hijos han recibido el viento sopla si el viento sopla si ustedes ayudan con las tareas a sus hijos si todos tienen a su esposo mmm 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 ¿Por qué jugamos ese juego? No era solamente para divertirnos, aunque sí es divertido, pero fue también para que nosotros pudimos ver que cada uno de nosotros somos diferentes. También tenemos varias cosas en común, ¿no? Entonces, nuestra identidad es algo que nos hace diferentes de otros y también es algo que podemos encontrar unidad con nosotros. Ah, ok. Entonces, ¿qué es entonces el bullying basado en la identidad? Y el bullying basado en la identidad, no sé, Anabel, ¿quieres leerlo como es esto, no? Ah, la identidad basada en bullying es cuando alguien es, no creo que es una palabra, bulleado, basado en el aspecto de cómo se perciben, su identidad puede ser alto como los prejuicios basados en el bullying y son causados, el bullying es causado por un prejuicio en su aspecto físico. Muy bien. Entonces, cuando pensamos qué es el prejuicio, es cuando uno hace una decisión o toma una opinión sobre alguien sin saber, sin saber tener conocimiento de ellos, ¿no? Por ejemplo, decir que todos de un grupo de etnicidad son flojos o son o los americanos no aman a sus familias o algo así, ¿no? Exacto. Entonces, pero sabemos que un tercero, entonces, de cada mamá que está aquí, si usted tiene un hijo, digo, tres hijos, entonces puede saber que las estadísticas nos muestran que uno de cada tres niños va a ser parte del bullying, ¿no? Va a experimentar bullying. Y lo más fuerte es que entre los niños, 90%, o sea, casi todos, cuando ven el bullying pasar, no hacen nada. No hacen nada para intervenir o para tratar de pararlo. Entonces, ¿qué tipo de bullying hay? Hay cuatro diferentes versiones, se puede decir de bullying. Hay verbal, cuando están diciendo nombres, están haciendo comentarios, bromas. Hay emocional, que es, ah, no vamos a sentar con él, o lo vamos a dejar afuera, haciendo chisme sobre ellos, ¿no? Entonces, emocional. Hay físico, o sea, le están pegando, le están piscando, le están haciendo cosas físicas. Y cyber, que es algo que cuando nosotros éramos chiquitos no había ese problema, ¿no? Ahora tenemos que tener otra categoría solamente para el bullying que pasa en el internet, que es mandando fotos, chismes, poniendo la foto de niño o niña con algo pegado ahí en la foto. Entonces, estamos viviendo un tiempo cuando el bullying puede tomar diferentes formas. Y de hecho, uno de diez niños en grado sexo a doce, todos dicen que han experimentado el bullying por el internet. Ok, entonces, aquí en FISER, ¿qué tipo de persona, o sea, no nombres, pero qué tipos de personas pueden pensar y pueden decir, ¿esos son, eh, like, targets? No, dices targets. O, objetivo. Para el bullying. O víctimas, son más comunes víctimas para el bullying. ¿Qué tipo? Sí. ¿Piensan? Pues, específicamente, o... ¿Autoestima bajo? ¿Un niño que no agarra los brazos? Ok. ¿Un niño que no tiene buenos grados? ¿Un niño que no autestima bajo? ¿Autoestima bajo? ¿Autoestima bajo? Ok. ¿Un niño gordito, niñito? ¿De más de carácter? Ok. ¿De carácter? Un niño que tenga... Que ya tiene neutritos, pero que tiene un otro... Que es un niño que no afecta. Ok. Ok. ¿Sí? ¿Niños que vienen de México y a lo mejor no hablan de inglés? Necesidades especiales, niños con autismo, niños afroamericanos, mexicanos, chinos, asiáticos, hasta los niños muy inteligentes también le hagan bullying porque son diferentes y porque el bullying tiene inseguridad en comparación al niño cuando se comparen, ¿no? Ok, entonces para hoy vamos a enfocar en tres diferentes tipos de bullying. La primera es la apariencia, ahí es donde estamos hablando de si es gordo, flaco, alto, chaparito, si tiene alguna necesidad especial, si no camina derechito, cualquier cosa que se trate de su apariencia. La raza y su género, o sea, los niños de LGBTQ. Ahora, de las tres y viendo el dibujo ahí, ¿cuál es el que pasa más seguido? El físico, ¿no? Es lo que los niños ven. El niño llega y lleva ropa, o sea, pobre. Es lo que los niños ven. Es lo más fácil para hacer el bullying. Entonces, el appearance, la apariencia es la más común. Entonces, sabemos del Anti-Bullying Alliance que 54% de los niños que pasan por el bullying de apariencia, pasan por ese bullying antes de que tienen 10 años. O sea, estamos hablando de niños chiquitos que vienen a la escuela a disfrutar, a aprender, y llegan y están experimentando el bullying. Y el problema es que el bullying, cuando los niños están diciendo cosas, cuando están poniendo nombres, llamándoles nombres, eso comienza a afectar el pensamiento del niño para que ellos se sienten que son lo que dice la persona, ¿no? En esa foto, y yo sé que están un poquito sin ropa, pero somos todos adultos aquí, y hay un propósito de esa foto que hicieron. Hay un mensaje aquí. ¿Cuál es el mensaje? Ok, que dejan de etiquetarlos. ¿Qué más? ¿Que puedo hacer las palabras para muchas a ellas? Que alguien le dijo a ellas esas palabras. ¿Qué del hecho de que está escrito en su piel? Está marcado. Comienza a ser parte de su identidad, ¿no? Y me encanta que en las manos todo es blanco y negro, pero en las manos en rojo, ¿qué es lo que vemos? No quieren seguir siendo afectado por el bullying. ¿Cuál es el otro? La raza. Voy a mostrar un poquito de ese video. A lo mejor no todo, pero es muy interesante. Esos niños, todos tienen 12 años. A lo mejor ustedes tienen hijos en medical school. A lo mejor no todavía, pero ya van por allá. Y van a hablar ellos de cómo se siente ser juzgado por el color de su piel. Ojalá. Segu tan. Acá. I'm from Haiti and Nigeria, like to be things, like I'm Dominican, Puerto Rican, and Black. I'm biracial. I have an African-American father and an Irish-American mom. My name's Lumi. I'm Muslim. I'm Indian, British, Scottish, and American. My parents are from Venezuela, and I was sharing one of the foods that we eat, and then I got made fun of. They were like, what is that? Ew. Oh, ew. What is that? And I cried, because I felt like, oh, there's something wrong where I'm from. Maybe it's bad. I'm different. I am an African-American adopted girl, only child, and I live with my two dads. I remember when I was younger, I went to, with my family, to a restaurant, and they made us pay in advance just in case we, like, didn't pay afterwards, and that was kind of upsetting. You start to notice that people are different, and you have comments, like, they might be racist, or they might not be, but by the time you get older, you know that it is racist, and you should stop. I feel a little scared about if I, you know, just walk down the street, you know, cops might just think I'm doing something bad, and then if I'm trying to explain to them, they won't listen, and they just start beating me up and doing terrible things to me. I think there's, like, this anxiety that kind of comes with being biracial, like, that kind of eats away at you, like, almost like you have to prove yourself, like, that you're one or the other, like, for example, like, I hear the phrase, you're not Black all the time. People sometimes think that I'm supposed to, like, talk ghetto or, like, whatever that is. Oh, she's uneducated because she's African-American. Because I'm Hispanic or Latino, I can't have, like, a lot of money. Just this weekend, I went with my friend to Urban Outfitters, and we went shopping, and I really wanted to try this dress. And then this lady that was just, like, there, she was kind of, like, watching me, and was like, I'm not going to steal it or anything. I think white privilege is the idea that in your everyday life, you're getting treated differently, and sometimes with more respect, or people just trust you more, or they have certain expectations of you, like, you might be smarter, or you might be wealthier. Because you're white, it makes me feel guilty sometimes, even though it's not my fault. Like, I feel guilty for having a privilege that, like, I don't deserve. If I was ever, like, the mayor or something that controls a policeman, I would want to go out and look in the neighborhoods where there are people that's very friendly, so you can pick them instead of, like, these guys that's just doing all this training. It's better to pick people that's more minded with the community than to just pick something new. Ok, lo voy a parar ahí, porque, eh, por cuestión del tiempo, eh, pero sabemos que por el color de nuestro piel es muy fácil que la, la gente nos puse, ¿no? Ah, y yo, mis hijas son, eh, también biracial, eh, biraciales, eh, mi esposo es mexicano y es mexicano piel oscuro, ah, eh, morenito. Entonces, yo siempre pienso, eh, qué es lo que mis hijas esperan, ¿no? Qué es, cómo, de hecho, tengo una hija que tiene piel más modernita y una que tiene piel más, eh, blanca. Y la tensión entre los dos, eh, con la gente no siempre es igual. Y es algo que me duele mucho porque son hijas, ¿no? Entonces, eso realmente es algo que tenemos que estar enseñando a nuestros hijos que, si no hacemos ese tipo de estereotipas. Y, eh, eh, fue muy interesante porque hicimos una encuesta, siempre nos hacemos cada año, en Hannover, y cuando estuvimos mirando, eh, la, la estadística después, cuando vimos todas las preguntas de cuál grupo tenía más esperanza para su futuro. Por ejemplo, eh, la raza, eh, la etnicidad que tenía, eh, la calificación más baja, o sea, que los niños tenían menos esperanza para su futuro, era la populación mexicana. Entonces, tenemos, eh, tenemos que pensar qué son los estereotipas que nuestros hijos piensan que, 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 que son por la raza que, que son por la, la etnicidad que ellos son. Y todo lo que nosotros hablamos en la casa construye esa imagen en la mente de ellos. Es como la niña dijo, la niña afroamericana dijo, people think that I should talk yellow, and that I'm black. Que tengo que hablar de cierta forma por el color de mi piel. Ok, entonces, algo que vemos que está pasando mucho aquí, no sé si lo han visto en sus casas también, pero, este, están usando mucho lenguaje, gracia, eh, de, de, no sé cómo decirlo, Palabras de, 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 de famatorias. De, de, de famatorias. ¿De famatorias? Por ejemplo, como. Hacía una, cricolé. Cricolé, ¿no? Algo así. Lo usamos para representar cierta persona, cierto tipo de persona. Ah, ah, gordita, ¿no? palabras que usamos y cuando lo usamos estamos estamos alargando ese pensamiento de que cierto tipo de persona cierto color es cierto tipo de manera entonces y porque a veces en español está muy negrita. Entonces, comenzando en la casa, comenzando a cambiar nuestras palabras para que esos patrones no, los niños no, sabemos que lo van a escuchar cuando viene en la escuela con sus compañeros, pero en la casa poniendo ese ejemplo, aunque otra vez la intención no es siempre mal, pero estamos enseñando a nuestros hijos, ¿no? Tenía otra actividad, pero lo voy a brincar por cuestión de tiempo. Y si tenemos tiempo, entonces al final lo hacemos. La tercera tipo es el bullying de género, el LGBTQ. Ahora, yo sé que cada persona a lo mejor tiene sus creencias, a lo mejor apoyas o a lo mejor no apoyas, pero lo que todos podemos apoyar, aparte de nuestras creencias personales, es que los niños valen la pena de asegurar que ellos están bien emocionalmente, mentalmente, que su seguridad es la primera prioridad, ¿no? Y si estamos viendo, el problema es muy real, porque los niños que se identifican como LGBTQ, 39% de ellos están considerando en este momento o hasta 12 meses atrás hacer el suicidio. O sea, 4 de 10 niños en los últimos 12 meses. 38 a 65 han tenido pensamientos del suicidio. 71% reportan que se sienten tristes, sin esperanza, isolados por lo menos dos semanas el último año. 71 es casi todos, ¿no? 7 de 10. Y 71 dicen que han experimentado bullying, discriminación, por su orientación sexual y su identidad de género. Entonces, vamos a hacer un true o false, ¿ok? Y quiero que me dicen si creen que es true o si creen que es false. Que 75 de los niños de LGBTQ fueron verbalmente el bullying en el último año. True. Ok, vamos a ver. True. 70.1%. En 29 estados... ¡Ay, caray, ya se lo sabe! Sí. 29 estados, ahorita es legal para despedir a alguien de un trabajo por su, eh, su orientación sexual. ¿Cuál cosa? Verdad, es verdad. Solamente 21 estados en los Estados Unidos tienen leyes que prohiban eso. Me imagino que aquí sí. Estoy segura que aquí sí. Ok, en 2017, eh, reportaban que 10 por ciento de todos los crímenes de odio fueron motivados por, eh, la orientación sexual. Falso. Fueron más. 16 por ciento. Y, este, la última, eh, que ahorita ser, eh, homosexual, lesdiana, eh, um, transgender es ilegal en 73 estados, países, en el mundo. True. 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 Entonces, eso significa que 2.7 billones de personas viven en países donde ser gay es un tipo. Ok. Voy a brincar todo eso. Ok, vamos a cómo podemos ser un upstandard. Ok, les tengo que mostrar este video porque es bien chustoso. Hicieron un investigación científica, muy científica. Fueron a Burger King y pusieron unos actores de niños que se iban a actuar como si estaban haciendo bullying al niño para ver si la gente se entretenieron. Y al mismo tiempo hicieron bullying a un a una hamburguesa. Ok, les hicieron bullying, van a ver ahorita. Y van, vamos, querían ver cuántas personas intervinieron para los niños y cuántos intervinieron para la hamburguesa. Ok, vamos a verlo. Queer. Getting caught up in bullying, it's so easy because you're just glad that you're not being bullied. It's been hard for me to stand up for other people because I feel like I'm already a target. It's just easier to do nothing. Ones son. No, 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 no. Yes, no, no, no. Yeah. Yeah, from your team, in the middle of the night. Nice. We stopped doing, dude. Ow, stop. Ow, stop. Do you have any friends? Yes, I see, thank you. What have you even done here? That's easy. history. Ah, stop. I like him. I get it. Maybe you are. ¿Verdad que es especial? ¡Verdad, Virginia! ¡Verdad! 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 ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad o no? ¿Por que la manager no pueden cuando sea boxe? ¿Verdad, espumbre? Pues, ¿ah? Sí o muñefería enduro. No haré sino algo mal que no ocurra. Es un sentimiento şekilde. Aleluya bam,firesas con esto contextualmente. ¿Verdad? Tranquimos con esto. ¿Es que hay algo encerrado con tú? Es que es lo que pasa. can't be serious had you seen me avoiding this burner would you have stood up and said something yeah that's good are you okay yeah i'm okay what's your name we're just having fun you have fun you're not having fun so therefore i think that's just a little long this feels better we've never been like mess with before oh my god the ideal world is where somebody else sees like something's been happening that they'll call over and be like hey this is not okay to feel defenseless that's the one of the worst things in the world chelsea came and she would just tell them that it's not okay because it isn't something i'll never forget is my friend standing up for me i've been that kid so if i see it i'm gonna i'm gonna do something about it and i hope there's more people out there like that so Entonces, de algunas formas es chistoso míralo, pero de otras formas sabemos que es algo real que pasa, que vemos que la gente se enseña muy bien aquí en la escuela y no hacemos nada. Entonces, ¿qué significa ser un upstander? Es decir, para hacer saber a la víctima que no estén solas, que pueden encontrar ayuda y que también se anima a otros también ser un upstander. Ok, entonces, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede ser un upstander sus hijos? Si pueden agarrar la separadora, van a ver en un lado, dice, how to be an upstander. Y les doy aquí cinco consejos que ustedes pueden enseñar a sus hijos, que pueden platicar con sus hijos, a cómo ellos pueden ser un upstander. Primero, sí. Lo de upstander quiere decir que a sus hijos no pueden defender a ellos mismos defenderse. Sí, gracias. La primera es que se tiene que quedar tan mal, ¿no? Si ellos entran agresivos, entonces se va a hacer más grande el problema. No deben reaccionar. ¿Viste la señora? La que dijo, hola, ¿cómo estás? Y se saludó a los bullies, ¿no? No dejó que el asunto se acelera. Y en alguna, porque en algunos casos eso puede causar que le hace peor a la situación si te aceleras. Interrumpe el bully si es seguro hacerlo. O sea, entra, como ella hizo, ¿no? Se acercó a la mesa y interrumpó lo que estaba haciendo porque sabía que era seguro. Ella no tenía miedo de que ellos la iban a pegar ahí en frente de toda la gente. Quita a la persona que está haciendo bully. Como pueden decir a sus hijos, acerca a la persona y dile, hey, ven a comer con nosotros. O gríteles, hey, este, Diego, ven, vamos a comer, vámonos, ¿no? Y ni se tiene que ver que están como tratando de parar el bully, pero nada más están quitando del niño, de la situación. Ofrece apoyo. Por ejemplo, decir, yo vi lo que estaba pasando y no sabía. Como la niña dijo en el video, ¿no? ¿Cómo estás sintiendo? Y lo más importante, sí, algo. Hay que decir algo a un adulto en quien confías. Y si ese adulto no hace nada, vaya a otro adulto. Sigue diciendo hasta que, ves, hasta que el bullying para. Ok, entonces, rapidito, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí en Facebook? Para, para sus hijos, para prepararlos en la área del bullying. Primero, tenemos un currículo que se llama Second Step, son lecciones digitales que los maestros hacen con los niños en la clase, que se trata de esos temas y bullying es uno de ellos. También repasamos con los niños, a lo mejor se escucharon en los premios, en los asambleas de premios, le dieron premios de los Castle Court Competencies, que son cinco áreas que cada niño debe tener para ser exitoso en el mundo. Y uno de ellos es self-awareness, self-management, social awareness, y relationship skills. No sé cómo decir skills en español. Habilidades. Habilidades. También tenemos el PBIS. Tenemos círculos de comunidad, donde los niños se sienten en la mañana con sus maestros, y los maestros hacen una pregunta. Y muchos, casi todos los maestros hacen el check-in. Que es, dime, por ejemplo, vamos a hacerlo. ¿Cómo se están sintiendo hoy? Miren las caricaturas. Ahorita, en tres segundos, quiero que me muestran con sus dedos cómo se están sintiendo. ¿Listos? Tres, dos, uno. Y yo, como maestra, yo sé si tengo un niño que me está diciendo cinco o seis o ocho, que yo tengo que acercar a ese niño y decir, hey, dime, ¿cómo vas? ¿Qué está pasando hoy? ¿Quieres contarme algo? Y es lo que los maestros hacen. O a lo mejor también saber, ok, hoy no voy a estar como exigiendo tanto sobre él porque está luchando. La otra cosa que hicimos es que el año pasado, no sé si supieron, pero comprábamos más de 20,000 libros para la escuela, para que cada salón tenga su propia biblioteca diversa. Y los libros teníamos un enfoque de que tengan personajes diversos. O sea, que cuando nuestros hijos abren el libro, pueden ver personajes que tienen el mismo color que tienen de ellos o la misma edad. Es la identidad. Ahora, también tenemos un comité de inclusión que está trabajando en varias cosas, mirando a los policías de nuestra escuela para asegurar que todo es equitable. Ok, y vamos a terminar con esto. Esos son unos tips para ustedes. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? Y ese está en el otro lado y hay ocho. El primero es comenzar temprano. Si sus hijos tienen dos años, comienza a hablar con ellos sobre esos temas, sobre defender a otros, sobre cómo no debemos decir ciertas cosas. Comenzar desde temprano. Reconocen los señales. Si sus hijos se ven como más tristes, si tú siempre le dices, ¿cómo te fue en la escuela? Y antes te decían mucho y ahora te están diciendo, bien, fine, fine. Este, comienza a notar los señales de que posiblemente algo está pasando. Si comienzas a ver marcas en su cuerpo, si comienzas a ver su cara triste, es tiempo de escargar. Es tiempo para investigar qué está pasando. Check in, escucha y apoya a sus hijos. Si ellos te dicen algo. En el momento que te dicen algo, comienza a hablarles. Obviamente hay que reportar el bullying. Si tus hijos te dicen algo, queremos repasar los consejos, pero hay que reportar a los maestros, a la directora, a la consejera para que alguien pueda ayudar. Enseña a sus hijos cómo ser asertivas, pero no agresivas. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Muchos papás a lo mejor piensan, voy a, yo he enseñado a mi hijo, si alguien te pega, le pega por atrás. Eso no va a ayudar a nadie, nada más se va a ir escalando la situación. Practica con ellos estrategias para deescalar la situación. Como no para hacer lo peor, pero deescalar la situación. Aquí tienen hojas, a cada uno tiene una, ¿no? Y son como situaciones que pueden practicar con sus hijos. Entonces, en el tiempo de decidir, ustedes pueden leer y que cada persona toma un papel, que la mamá sea el bullying, y que el hijo sea el niño que está haciendo bullying, y practica. ¿Qué es lo que pueden hacer usando los tips que les viene del otro lado? Hay varios diferentes situaciones aquí. Ser, un... Acting, un... Partner with your school. Con su escuela. ¿Cómo? Compartierlo con su escuela. ¿Cómo? Partner. Como hacer equipo, hacer equipo con su escuela. Si la escuela se ha tenido atentos, las asambleas de premios, esas juntas que estamos teniendo como ustedes vinieron y después haz que la palabra se comparte. Ven a las juntas porque estamos aprendiendo varias estrategias para nuestros hijos. Y por último, enseña a sus hijos a ser upsellers, defensores. Entonces, esta es toda nuestra presentación para hoy. Quiero estar aquí también si hay algunas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Ah, tengo de las mamás que se fue también. Hay otra mamá que me mandó mensaje. Le está haciendo, ¿qué sabemos? Como mamás que somos voluntarias, que se lleva a cabo todo este programa aquí en la escuela y que se les da a los niños. Pero varios de nuestros hijos reciben bullying solo en la escuela. No lo están recibiendo por en la casa. ¿Cómo lo manejan ustedes aquí tanto para el niño que es bullying? ¿Cuál es su proceso? Ajá, ¿cuál es su proceso para ustedes? Y no quiero llamarle al otro niño tampoco. Sí, o sea, los dos, para mí los dos, si más lo he estado aprendiendo, los dos son víctimas. Porque si ese niño hace bullying es porque viene de casa o viene de otra parte. Entonces, sí tengo la empatía por esos dos lados. Pero ustedes, ¿qué hacen, Nana? Ah, ok. El primero, lo que tiene que pasar primero es que hay que reportar, ¿no? Porque hay muchos casos que ya te ha avanzado o ha avanzado antes de que sabes, ¿no? Entonces, en el momento que tu hijo viene contigo y te dice algo, coméntalo a la maestra. La maestra, hay muchas cosas y depende de la situación cómo lo manejamos, ¿no? Que tan severo es algunas estrategias que usamos nosotros. Primero, como por ejemplo, ese taller que estamos haciendo, los niños en Miro School también van a estar haciendo algunos, ya lo hicieron. Hacemos también en algunos casos severos como Keep Away Agreements donde los niños no se pueden acercar. Hacemos círculos restaurativos, trabajamos a los papás. Trabajamos algunos niños que han tenido luchas con bullying. Ellos son el bullying. Van a grupos con la intervención analista de comportamiento. Entonces, con muchas diferentes maneras, siempre cada vez depende de la situación y qué tan severo es. Pero en algún caso, la cosa que déjame decir que sí es importante es que a veces pensamos que algo es bullying cuando realmente estos niños teniendo conflicto, ¿no? Entonces, eso también es importante como mamá preguntar a sus hijos y qué es lo que están haciendo ellos también. Y ahí poniendo la maestra o la directora se ponen restricciones para que eso no siguen pasando. Y si sigue pasando, hay que venir otra vez y decirlo otra vez. Porque a veces hacemos todo lo posible y después pasa otra vez, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que seguir los pasos. Personalmente, voy a preguntar. ¿Cómo maneja el bullying? ¿Ellos les informan a los padres de familia cuando el alumno está, el alumno o los alumnos están involucrados? So, esa fue la pregunta que ahorita contesté, pero voy a contestar la última parte de eso. Y la respuesta es sí. Siempre, yo puedo decir por el middle school y estoy segura que las otras también. Si llega al punto donde el niño tiene referral, donde el bullying tiene referral, que es lo que usamos en ese caso siempre, entonces siempre los papás van a hacer llamar. Sí. ¿Qué más? ¿Otras preguntas? ¿Otras preguntas? No, 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 no porque esa niña le dijo a no compartimos demasiado como está grabado es mejor que no 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 porque la niña le dijo a mi otra en ese caso si llega al punto donde le están diciendo que se corta o algo así tenemos ciertos procesos para eso tenemos un threat assessment que hacemos cualquier vez que por ejemplo si un niño le dice a otro niño te voy a pegar en la escuela le hacemos un asesorio de amenaza es todo un proceso un documental bien largo y parte de eso es determinado lo que van a hacer los siguientes pasos en cada caso es diferente y es la responsabilidad de la administrador que en mi caso para mí yo y para primaria es esta persona en nuestro guardia es la responsabilidad de nosotros por la investigación a través de la legislación determinar si la amenaza es algo transciente o si es una amenaza seria y basado en eso tomamos los pasos aparte de cada referro que entra hacemos un resumen después para los maestros los que trabajan con el niño la consejera y si tiene ID entonces también los psicólogos les incluimos con el resumen de qué fue el incidente y cuáles pasos vamos a tomar cuál fue el objetivo del incidente entonces y por ejemplo tenemos en el no sé si lo han visto tenemos la todas esas palabras que en español no sé que sean pero es una como hoja progresiva de disciplina lo que es es una hoja que nos tiene en los pasos que vamos a tomar para que no sea tampoco como tan severo y no obligar los pasos de apoyo también porque como en azul a veces el mismo niño que estaba haciendo bullying se acupa también apoyo entonces si a veces si son consecuencias más más no severos pero más graves y a veces son consejería a veces son conferencias con los papás del niño o de la niña depende totalmente en la situación pero lo que sí les puedo animar es que no paran de abogar por sus hijos si ustedes crean hay también otra cosa que tienen que saber es que como administradores legalmente nosotros no podemos compartir los detalles del niño que es un menor de edad tanto como sus hijos tienen el derecho de privacidad el otro niño también entonces hay muchas veces que estamos tomando muchísimos pasos pero no lo podemos compartir y es por ley por la ley de privada entonces realmente a veces uno se siente como pues el niño estaba ahí el siguiente día entonces no están haciendo nada pero realmente hay muchísimas cosas que están pasando nada más que no le podemos decir no le podemos decir el niño va a comenzar a ir a la consejería no le podemos decir que comenzábamos un amendment a su aquí y para poner nuevas metas o para añadir otro servicio o no le podemos decir que le recomendábamos a nueva visa para consejería o tal cosa no le podemos decir que lo sustentimos o que le dimos servicio comunitario o que nada de eso lo podemos decir pero no significa que nos amas yo solamente sé que ahorita ya está muy bien no me ha dicho nada porque quiero hacer con el sí y realmente hay que seguir y si si van vamos a decir si vayan con la maestra y la maestra te dice si está pasando eso pero tu hijo o tu hija también tiene su parte ¿no? Tienen como mamás el derecho de abogar por sus hijos pero también tienen que realmente hacer el parte de consejar a sus hijos de lo que ellos están haciendo también ¿no? Entonces así es como encontramos respuestas es no tenemos que tener ojos abiertos al hecho de que no siempre nuestros hijos son completamente inocentes pero también no cansar de asegurar que sus hijos están bien yo de hecho no sé que puede estar en parte de todo iba pero a mí hablabas con la maestra ¿no? 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 no? no te pones no te pones si hay preguntas más ¿esta plática o presentación va a ser compartida con los alumnos de sexto orado? ahorita estamos comenzando apenas lo estamos formando entonces ya comenzando de hecho hoy tuvimos junta exactamente sobre eso el primer grupo de niños tomó ese curso fue un poquito diferente el curso de ellos pero básicamente era la misma idea había 20 niños en el primer grupo de secundaria pero tomaron estamos comenzando un proceso ahorita donde vamos a entrenar a otros niños de secundaria y esos niños van a ser los entrenadores de ese curso entonces lo estamos desarrollando y esperamos que eventualmente pues llegue así hasta primaria también pero mientras los niños están haciendo todo eso en second step a lo mejor no exactamente en ese formato pero todos esos temas están repasando en el currículo de CL que se llama second step que les había tratado las siguientes ¿cuáles son las vías de comunicación que utiliza FISTER para comunicarse con los padres de manera asertiva y puntual? pues siempre cada clase cada maestra tiene su forma de comunicarse la mayoría se comunican con ClassDojo en secundaria se usa JUPITER para comunicarse pero aparte de eso gracias a MESCAVIAN tenemos muchísimas otras formas de comunicarse y voy a dejar que MESCAVIAN conteste y ¡Oh! Sorry! I'm going to let you share a little bit about our forms of communication Perfecto, necesito practicar Mi anterior lo son Cuando no saben la palabra Pueden preguntar todos de ustedes Primero estamos usando Usar social media Instagram, Classico, Joe Facebook, Twitter Todos de esos All those social media outlets Or places where we post Anything that you need to know Every week we do our weekly announcements Where we send out on Sunday And an entire graphic That has all of the things That you need to know For that coming week We also post all of those Items on our care blog Which are sent to all parents Via email And then we follow up with a text Those are our weekly communications That we do Every single week In addition, if something happens on campus We would send out a text message Or an email Depending on how much information We need to share For example When we had the security risk That was down the street A week ago Right away Until we got word From the police officers We send out a text message To parents Letting you all know That while there was Police activity nearby Our students were safe and secure Because if we do a drill Or if we have any kind of Safety practice questions We follow up with a email If there's anyone who's not putting Let you know I look at messages That's what people Can have to At the end of the day Y también Pues sobre el caso Del bullying Por ejemplo Si quiere reportar algo Lo más recomendable Es que primero Se comunica con la maestra O el maestro Y después, si se ocupa, también se puede mandar correo a la directora o director, se puede hacer una llamada, aun si no se puede, si no podemos conocer, se puede dejar un instante de voz, después de regresamos llamada, la llamada, tratamos de ser muy accesible, siempre, y ya su sabe, ya hasta textos me mando, ¿no? Pero, pero este, pero sí. No importa, eso no importa, si primero, que comunica con la maestra, esa maestra va a comunicar con la maestra del otro niño, o va a incluir a la directora o el director para investigar. ¿Cualquier otra pregunta? Muchísimas gracias, quedaron mucho tiempo, está como en casa, no se tenía que quedar.